So, familia, y como es ya casi habitual, uno de estos videitos, aquí estoy comiéndome un arrocito con unas lentejas creo que se llama, ¿no? Un potaje, digamos así, chícharo en Cuba, y un cafésazo. Familia, y como es habitual estos videitos cortos, muchísimas gracias por los nuevos suscriptores que están entrando a nuestra casita. Espero que se queden, que les sea fructífero el contenido de esta, su casita, de nuestro canal. Muchas gracias, quería desearles, y muchas bendiciones, energías positivas y cosas lindas. Familia, estamos trabajando, quería decirles también que, primero Dios, el sábado a las 11 de la noche de acá, a las 23 de acá de Alemania, de Europa, y a las 5 de la tarde, allá en Miami, Cuba, horario de Cuba, Miami, vamos a hacer la conversación, vamos a dar la conversación con nuestro hermano, el chancletazo, forever, para que sepan la que hay. Y vamos a hablar de casi todo, vamos a decir así, casi todo, de su travesía, de cómo la pasó, él me va a hacer preguntas a mí también, yo lo acompañé a él emocional, espiritualmente también en la travesía, y espero que les guste, familia. Primero, las leyes universales, espero que les guste a todos, acá quería dejarles este videíto, y desearles unas buenas tardes, un lindo jueves, disculpen, porque hoy es jueves, un lindo jueves, y que todas las energías positivas del universo estén con ustedes, familia. Vamos a cargarnos de energías positivas. Se les quiere muchísimo con esta maravillosa vista. Cada vez que veo todo esto iluminado, pienso en Cuba con los apagones, familia. Abajo la dictadura, que Cuba sea pronto libre, patria y vía, coño. Que Dios, el universo, en lo que ustedes crean, con el mayor respeto de todos, sin radicalizar, que me los bendiga. Así que ustedes saben. Familia, dale, que nos fuimos.